Yeah, es el fusion niño, donde el music produce Rap cubano es lo que hay niño, suena Sean bienvenidos, mucho gusto me presento Allá un fucking rap, a Bayamo represento Querías que erra conmigo, ahora toma asiento Porque apretar el culo no te hace ver más violento Y desde el 2005 la insurrección va en mis hombros Vienes del 2004 en esto intentando hacer rambo Pero te escuchas mal, gritas mucho y suenas mongo Y ahora voy a dejar tu carrera por el fango Mira que lo intentaste y no eres mejor que el Congo No afinas una nota, ni aunque te hagas santo en esto No serás bueno ni produciéndote el chombo Tú naciste pasifo, ¿verdad? Sereya deja el canto, camino recto Viendo el futuro en líneas rectas Haciendo raconciencia y siendo diferente al resto Nadie graba contigo si estás en el tema recta Y suelto a 90 millas esta recta por tu resto Inesto, no hago esto pa' estar pegado De los pocos que envayamos siguen con el round the ground Me llaman Fusero Puesto, el Kia y el más pesado Yo hago rap por desahogo y pa' matar a los cingados No hago esto pa' estar pegado a los cingados